Juega un papel muy importante porque al final como fuente de información especializada en la mayoría de los casos creo que aportan muchísimo. Es una buena fuente de información, son unos buenos referentes, son unos buenos analistas que al final aportan muchísimo al lector y yo creo que también obligan a las empresas a estar más atentas porque a diferencia de otros de hace muchos años en los que había muy poquitos medios, hoy en día esos medios sociales hacen que estés más vigilado, que tengas que responder a más preguntas y eso es muy bueno, creo. La cuestión que nos trae aquí es, ¿ciencias, permanentes, roberos están condenados a entenderse? Yo creo que no solamente están condenados a entenderse sino que además es muy bueno que se entiendan. Al final cada uno de ellos cubre una parte de lo que es el ciclo de la comunicación. Cada uno aporta algo diferente y creo que positivo. Hay muchas polémicas, muchas peleas entre unos y otros para ver quién hace mejor su trabajo, pero creo que si entre todos empezamos a hablar y empezamos a ver qué es lo que nos pueden aportar y de qué manera vamos a construir un ciclo muy fluido y que al final los blogueros conciban a los gabinetes de comunicación como entes que les ayuden y las agencias de comunicación también van a ser capaces de enfrentarse mucho mejor a ese trabajo que al final no deja de ser también positivo y es que ciertas compañías puedan mostrar su información y sus productos a los usuarios. Y al final si entre todos se manejan con ética, con profesionalidad y con rigor van a poder conseguir que todo funcione. Para terminar, ¿nos puedes contar un poquito el proyecto de Minube? Minube es una web social de viajes. Llevamos ya cuatro años desde que nos lanzamos por allá en el 2007 y lo que hemos intentado es dar una vuelta a cómo se concebía la información y cómo se concebía el acceso a la información y a otros viajeros. El turista ha cambiado, ha dejado paso a un viajero social, a un viajero que se informa, a un viajero que comparte, a un viajero que busca la información a través de otros soportes, a través de esa comunidad, a través de aplicaciones móviles y un poco con toda esa visión hemos querido aportarlo. Después de cuatro años nos sentimos contentos porque parece que el modelo sí que está encajando, que al final eso de que el viajero adopte el poder ha sido concebido como bueno, tanto por parte de la industria como por parte del propio viajero y ahora muy volcados en el mundo de las aplicaciones móviles, con la aplicación para iPhone, para Android, las guías de viajes sociales, o sea que muy ilusionados. Gracias por ver el video.